Hidalgo llega a 47 contagios por COVID-19, 7 muertes. Al corte de este 9 de abril, Hidalgo llegó a 47 positivos de coronavirus COVID-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Este jueves se sumó un nuevo contagio en la entidad, además el número de sospechosos bajó a 63. Asimismo, según el reporte diario de la dependencia, el número de defunciones se mantiene en 7. El documento no ha dado a conocer información sobre los últimos decesos. Este jueves santo, autoridades municipales de Real del Monte aplican un operativo en el Pueblo Mágico para evitar la presencia de turistas. Esto lo llevan a cabo como medida para evitar la propagación de coronavirus COVID-19, por lo que colocaron un filtro a la entrada de Real y patrullas alrededor de la plaza principal de la cabecera municipal. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.